...muertas en la zona y no, esto no se puede seguir sucediendo, es una tristeza. ¿Qué van a hacer en el día de hoy? La intención es cortar, presionar y tratar de, en el peor de los casos, fabricar una rotonda nosotros con tierra para evitar que se sigan sucediendo las tragedias. Vemos a la policía, vemos también la gendarmería que está llegando, hay algún tipo de... Sí, y creemos que el hecho de haber difundido nosotros en las redes sociales ha despertado la presencia de las autoridades, pero bueno, nos parece bien, también es necesario que todo el mundo sepa de qué se trata esto. Muchas gracias. Por favor, a ustedes. Y ahora vamos y tomamos el quilombo, que se va a dar. No, no, todo, por favor. Sí, acá está. Mira, te voy a poner en el peca, te vas a firmar de horizontal. Sí, horizontal. Horizontal, horizontal, horizontal. Nomás que está. Ahí está. En el pipe de vídeo. Sí, acá está. Yo mientras voy a... ¡Suscríbete!